Música Cuanto esperé Ansioso te he querido ver Y decirte lo que hay en mí No me podía contener Me decidí Señor Hoy mi vida te quiero mostrar Y confiarte mi corazón Todo lo que tengo y soy Y por más que me hable No desistiré Yo sé que nada soy Por eso estoy aquí Porque sé que el amor que tú sientes por mí Mis amigos jueves sacerdotal jueves de la Eucaristía Sin sacerdotes no hay Eucaristía Y los sacerdotes nacen de las familias Conclusión Cada una de ustedes familia debe orar por ustedes Para que nazcan sacerdotes de tu casa Los necesitamos Oramos por todos los sacerdotes difuntos Oramos también por Francisco Hernán Todos estos hermanos difuntos Luz Marina Suárez Leandro Flor María Betancourt En su catorce año de fallecimiento Por Pablo Emilio Leyva Quiroga Por Edgar Vargas Marín Por Misael Gómez Por Eulogio Riaño Acción de Gracias por la vida de María Camila Candela Sánchez Y Rosa Marina Sánchez Por la salud de la familia Sánchez Burgos Por la familia Sánchez Cortés Por De Herbert Carlos Herrera García Por él también oramos en Acción de Gracias Por la salud de Rosa Suárez Leandro De Gonzalo Paredes De José Hernando Rosso Y familia Cáceres Soler Por José Manuel Vivas Por las intenciones Por las necesidades materiales y espirituales De la Universidad de la Gran Colombia De la Central de Juventudes Y los Misioneros de la Juventud En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz La caridad y la fe De parte de Dios Padre De Jesucristo el Señor Esté siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Mis hermanos Reconozcamos Nuestros pecados Especialmente contra la Eucaristía Hoy en día Vamos viendo que hay unos abusos Pues terribles Empezando porque Nos han hecho cerrar los templos Los que más cuidado tienen Pues La Iglesia Lo hacemos De la mejor manera Para que no haya temas De estos de Contagios Somos muy disciplinados En esto Y sin embargo Hay unas leyes muy fuertes De mucha gente Que está entusiasmada Y empeñada En que se cierren Las cosas de la fe Y eso a veces Nos ha hecho enfriarnos A nosotros Lógicamente Hay que tener cuidado Por supuesto Pero nos hemos enfriado Perdónanos Señor Por habernos enfriado En nuestra fe En el amor a la Eucaristía En nuestra En nuestro empeño De participar Cuando hemos podido De la Eucaristía Y no lo hemos hecho Perdónanos Señor Por no valorar Tu presencia eucarística Por no visitarte En los agrarios Así sea la distancia Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Oremos Oh Dios Que para gloria Tuya salvación Del género humano Constituiste a tu Hijo Sumo y Eterno Sacerdote Conceda a quienes Él eligió Como ministros Y dispensadores De sus misterios La gracia De ser fieles En el ministerio Recibido Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura de la carta A los hebreos Hermanos Vosotros No os habéis Acercado A un monte Tangible A un fuego Encendido A densos Nubarrones A la tormenta Al sonido De la trompeta Ni habéis oído Aquella voz Que el pueblo Al oírla Pidió Que no le siguiera Hablando Y tan terrible Era el espectáculo Que Moisés Exclamó Estoy temblando De miedo Vosotros Habéis acercado Al monte Sion Ciudad del Dios Vivo Jerusalén Del cielo A millares De ángeles En fiesta A la asamblea De los primogénitos Inscritos En el cielo A Dios Juez de todos A las almas De los justos Que han llegado A su destino Y al mediador De la nueva alianza Jesús Y a la aspersión Purificadora De una sangre Que habla mejor Que la de Abel Palabra de Dios Te alabamos Señor Oh Dios Meditamos tu misericordia En medio de tu templo Oh Dios Meditamos tu misericordia En medio de tu templo Grande es el Señor Y muy digno de alabanza En la ciudad De nuestro Dios Su monte santo Altura hermosa Alegría De toda la tierra Oh Dios Meditamos tu misericordia En medio de tu templo El monte Sion Vértice del cielo Ciudad del gran rey Entre sus palacios Dios descuella Como un alcázar Oh Dios Meditamos tu misericordia En medio de tu templo Lo que habíamos oído Lo hemos visto En la ciudad Del Señor De los ejércitos En la ciudad De nuestro Dios Que Dios La ha fundado Para siempre Oh Dios Meditamos tu misericordia En medio de tu templo Oh Dios Meditamos tu misericordia En medio de tu templo Como tu renombre Oh Dios Tu alabanza Llega al confín De la tierra Tu diestra Está llena de justicia Oh Dios Meditamos tu misericordia En medio de tu templo Aleluya 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 Mis hermanos El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Proclamamos Proclamación Del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Llamó Jesús A los doce Los fue enviando De dos en dos Dándoles autoridad Sobre los espíritus Inmundos Les encargó Que llevaran Para el camino Un bastón Y nada más Pero ni pan Ni alforja Ni dinero Suelto en la faja Que llevasen Sandalias Pero no Una túnica De repuesto Y añadió Quedaos en la casa Donde entréis Hasta que os vayáis De aquel sitio Y si un lugar No recibe Ni os escucha Al marcharos Sacudíos El polvo De los pies Para probar Su culpa Ellos salieron A suplicar Ellos salieron A predicar La conversión Echaban muchos Demonios Ungían con aceite A muchos enfermos Y los curaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos Y santificanos Bueno mis amigos Hoy jueves sacerdotal Damos gracias a Dios Por todos los sacerdotes Por el Papa Señor bendice al Papa Bendíselo Sus años que tiene Y llevando adelante Esta responsabilidad Tan impresionante Señor dale la sabiduría Dale la docilidad Espíritu Para poder hacer Lo que él Tiene que hacer Según tu santo querer Oramos por todos Los cardenales Y obispos Que difícil Estos pobres hombres Digo pobres Por las responsabilidades Que tienen Si Muy fuerte En estas circunstancias En que están Llevando una gran familia Adelante Oramos por obispos Que están enfermos Por obispos Que son perseguidos Por obispos Que son Que están en momentos Difíciles Quizá con su salud Por ellos oramos Oramos por monseñor Por todos los obispos Oramos de modo especial Por todos aquellos Que han sido llamados Por Dios Como los apóstoles A predicar Cuantas personas No solamente laicos No solamente sacerdotes No solamente laicos No solamente religiosas Todos somos invitados Porque es que el día De nuestro bautismo El Señor Ya nos dio una responsabilidad Nos confió Nos dio un don Precioso Fuimos santificados Y quedamos preparados Para santificar a otros Además Los sacramentos Que vienen La comunión La confirmación Nos unge Son sacramentos Preciosos Y a través De esos sacramentos Hermosos de servicio Como es el sacerdocio Pero también el matrimonio Cada uno Está llamado A ir a anunciar Y el Señor Los envió De dos en dos Porque Él está Muy interesado En que demos A conocer El regalo Precioso De su gracia Al mundo entero Que la desconoce Y además El maligno Está haciendo Su tarea Que las luces Que hay Que la gracia Que hay La fe Que hay La quiere arrasar Esa es la situación Esa es la lucha Esa es la batalla Pero el Señor Pero el Señor Les envía Y les envía Con poder Eso es lo más hermoso Pero lo más hermoso De todo Que es No es tanto Ir al hacer Porque que es Lo que vamos A hacer Y a predicar Sino aquello Que hemos vivido Y experimentado Por eso La primera experiencia De los discípulos Es que lo llamó A estar con Él A estar con Jesús A estar Cuando tú tienes A tu novio O a tu novia A tu amigo O tu amiga O una persona Muy conocida Muy bella Que ha tocado Tu corazón Le dedicas tiempo Mucho tiempo Claro que sí Y después Es fácil hablar A otros De esa experiencia Tan bonita De amistad Y cuando lo cuentas Lo cuentas Radiante de luz Pues es que Exactamente eso es La carta a los hebreos Nos está diciendo Que la primera alianza Fue una alianza Muy particular Fue una alianza fuerte En medio de truenos En medio de relámpagos Y ahora esta nueva alianza La nueva alianza En Jesús Es una alianza cercana De amor De cariño De bondad De perdón De misericordia Pues mis amigos Necesitamos Hoy por hoy Creerle A Cristo Jesús Este es el regalo Más grande Que nos ha dado La historia La humanidad A Cristo Verdadero Dios Verdadero hombre Él se quedó Con nosotros Y agradecemos Porque se quedó En los sacerdotes A través de los cuales Nos viene la Eucaristía Alimento para todos Que Dios bendiga El corazón De cada uno De ustedes Mis amigos Y hoy se despierte Un especialísimo amor Por la Eucaristía Por el sacerdocio De Cristo Y que ustedes Mis amigos Se sientan también Enviados Como los apóstoles Allí donde estás A predicar A anunciar Esta buena nueva De salvación Que Dios hoy pone En tu corazón Así sea Recibe mis ofrendas Recibelas Señor Recibeme la vida Yo te la entrego hoy Recibe mis pecados Recibeme mi error Recibe mi tristeza Y mi desolación Y mi desolación No soy lo mejor Reconozco lo que soy Pero aún así Me ofrezco a ti Recibeme alegría Recibeme oración Recibeme esperanza Recibeme mi canción Yo no tengo nada más Que mi propia vida dar Es lo único que tengo Mi Señor Junto al vino y al pan Quedarás sobre el altar Esta vida que me has dado Y este pobre corazón Es para ti Ahora hermanos Para que este sacrificio Mi esfuerzo sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Así sea Concédenos Señor Participar dignamente De estos misterios Pues cada vez que celebramos El memorial De este sacrificio Se realiza la obra De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Mis amigos El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Quien como verdadero Y eterno sacerdote Al instituir El sacrificio De la eterna alianza Se ofreció a ti Como primera víctima De salvación Y nos mandó Perpetuar esta ofrenda En conmemoración suya Su carne Imolada por nosotros Es alimento Que nos fortalece Su sangre Derramada por nosotros Es bebida Que nos purifica Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y todos los tronos celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Entero, único Dios Llenos están de ti Cielo y tierra Señor Porque Solo tú eres Santo y Redentor Santo eres en verdad Padre con razón Te alaban todas Tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde Sale el sol Hasta el ocaso Por eso Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque Él mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque Esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Lo partió No 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 De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Gracias. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, el celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro orzobispo Luis José Rueda. También pido por todos los obispos donde están los misioneros de la juventud, gentilmente nos han recibido y estamos allí haciendo algún servicio pastoral. Señor, te pido también por ellos, a todos los obispos que nos han tendido la mano a lo largo de nuestra vida para realizar nuestra labor pastoral. Por ellos también oro. Por el orden episcopal, por los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia. Ustedes, mis queridos amigos, teleamigos, por ustedes. Atiende los deseos de esta querida familia. Solo tú conoces sus necesidades, su acción de gracias, a quienes has congregado aquí en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a todos los difuntos, Señor, especialmente a nuestros hermanos por quienes oramos hoy. A todos los difuntos, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en el a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Agradecemos a Papá Dios el regalo lindo del sacerdocio, de la Eucaristía, el regalo lindo de la fe, de la gracia que nos ha dado, y el regalo lindo de hacernos partícipes también en el anuncio del Evangelio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz tan anhelada en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu promesa, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Compartamos hoy siempre, mis amigos, la paz que Dios nos da. La paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso quien se acerca a Él. Comunión espiritual. Únete con tanto amor en este momento y recibe la comunión espiritualmente, haz tu comunión. Dile, Jesús, yo creo en ti. Creo que estás presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Os amo sobre todas las cosas. ¿Y cuánto desearía recibirte sacramentado? Y al no poderlo hacer, te pido, ven a mi corazón, ven espiritualmente y quédate conmigo. Ven que te recibo, ven que te necesito, haz tu obra en mí. Quédate conmigo, Jesús. Me abrazo a ti, mi Señor. No permitas jamás que me separe yo de ti. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarden para la vida eterna. Amén. Yo te exalto con todo el corazón, con todo el corazón, pues tu presencia, mi vida transformó. yo te exalto con todo el corazón, yo te exalto con todo el corazón, pues tu presencia, mi vida transformó en mi tristeza, en mi adversidad, en mi historia. Gracias, Señor, por esta Eucaristía que hemos celebrado. Gracias por la fe que nos das, por la fe que das a este querido pueblo, que con tanto amor vive la Eucaristía. Yo sé que es difícil, mis amigos, vivir la Eucaristía de modo virtual. Es difícil, mucha gente me lo ha dicho, pero yo te agradezco a ti y el amor con que lo haces. Y te invito a que cada vez lo hagas con mayor amor. Ese es el regalo precioso que nos ha dado Dios, a través del cual transforma y transformará toda esta humanidad tan compleja. Así es. Gracias, Señor, por esta Eucaristía y por cada Eucaristía que se celebra en el mundo, por cada sacerdote. Especialmente, ponemos en tus manos a los sacerdotes que han debido abandonar su ministerio por alguna razón o están en momentos de crisis o son perseguidos. Señor, por todos los sacerdotes, por todos los sacerdotes difuntos, por todos nuestros fieles difuntos, oremos. Te pedimos, Señor, que por la participación en este sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar en conmemoración suya, nos conceda ser transformados con Él en ofrenda permanente de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Que nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. La bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Con la protección de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madrecita Santa podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Madre, por tu presencia Tú nos llevas a Jesús Gracias, Madre, por tu silencio Tú estimulas nuestra fe Gracias porque eres muy sencilla Gracias porque eres llena de gracia Gracias, Madre Gracias Gracias por tu vida tan callada Gracias porque vives la palabra Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre por tu presencia Tú nos llevas a Jesús Gracias, Madre por tu silencio Tú estimulas nuestra fe Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre